Pues se acaba el día 1C del evento principal de estas World Series of Poker donde hemos metido a un porrón de españoles, hay que hacer recuentos porque acaba de terminar yo creo que más o menos poníamos en juego 42, 43 y habrán pasado 37, por ahí más o menos uno de ellos es Juan Pardo, señor Malaca, que no solo venía a este torneo con ilusión y esperanza como siempre sino que además lo hacía por primera vez, debut en el Main, Juan Sí, sí, es la primera vez que jugaba el Main, la verdad que tenía muchas ganas Llevo un mes aquí en Vegas, que ya un mes aquí la verdad que se hace duro porque en Vegas tantos días jugando de mal cansación se nota pero al Main veníamos con las pilas cargadas porque es el torneo del año las mesas son increíbles y aquí hasta el final 8.000 personas, casi nada pero ahí las lucharemos Y además ahora que ya sabemos que hay 8.800.000 dólares para el ganador como que todavía hay más picorcito, ¿no? Sí, sí, la verdad que me podría hacer un chalé en Málaga bastante bonito la verdad, los lucharemos Uno para ti y otro para mí Claro, claro, será muy grande para que venga a visitar Bueno, Juan, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Porque estás acostumbrado, bueno, todavía no acostumbrado pero ya has jugado muchos torneos de 25.000, de 50.000 Este tiene un buy-in más bajo, pero ¿notas algo diferente? Se nota que es el torneo que igual la gente en Estados Unidos lleva ahorrando igual un año para jugarlo, a la gente en general les cuesta mucho jugársela Nadie formetea una red y generalmente el fiel es bastante bueno y la estructura también es muy muy buena como para ir con la calma, ir pasando día a día no meterte mucho jaleo y poco a poco hasta donde se llegue Bueno, pues ese es el plan de acción Algo más fuera de lo que es plenamente pokerístico que te haya llamado la atención, no sé ¿Algún show o algo? Bueno, tú estabas ahí un poquito apartado no sé si has podido ver todas las historias de Hellmuth y demás Nada, no la he visto, bueno, es su personaje, vaya Ya he visto el otro día, también llegó uno con la banda de música y demás, bueno, son historietas guays para ver y eso Bueno, pues nada, Juan, te dejo que vayas a descansar Le vemos el viernes, mañana tenemos día 2AB En el día 2A, creo que hay dos españoles, Leo y Jesús, sí Y en el día 2B hay un montón también Otros 20, otros 40 que vamos a meter Bueno, o sea, esto puede ser el año de España Esto se queda en casa 100%, vaya Pues ya está, con esas palabras nos despedimos Hasta mañana, muchas gracias, Juan Adiós.